Sí, una nueva propuesta acá en la ciudad de Necochea. Este año empezamos el 9 de noviembre con los estrenos, con esta obra que es un poco el corazón de cada uno, de este grupo de teatro de Metro Yo, que ya hace cuatro años que están conmigo, así que más que feliz. La vida te da sorpresa, se llama la obra de teatro. Es una historia de cinco personas, seis, seis, que están en búsqueda de una vida nueva, los viejos son los trapos. Es difícil a veces cuando uno quiere hablar un poco de la obra, no decir todo para que vengan a verla, pero básicamente, justamente esto, hay una vida después de todo también, no solamente cuando sos joven, sino también en la tercera edad también hay una vida. En el caso suyo, bueno, ¿qué rol? ¿De qué le va a tocar estar actuando? Bueno, soy una compañera, una adulta mayor, compañera, amiga, somos un grupo de amigos. No, y queríamos marcar eso principalmente, la diferencia de la vejez de ahora, de estos días, a las de hace unas décadas, ¿no? Entonces hay un cambio muy importante, y los adultos mayores hacen cosas, hacen otras cosas, y queríamos mostrar esa nueva parte, ¿no? Y con sorpresas y con cosas que pasan en la casa, eso. Bien. ¿Cuánto dura más o menos la obra? Y se estrena el viernes, se va a seguir repitiendo, ¿qué proyectan? Sí, ojalá. Y aproximadamente una hora dura, sí. Yo más que nada que invito a toda la población a que se acerque al teatro, que se va a divertir mucho, y nada más que está bueno hacer teatro, y más allá la edad nuestra es como algo ya que te saca de lo cotidiano, y bueno, yo hace ya cinco años que estoy acá con Belén, y bueno, estamos ya dos años en la ruta del tango, estuvimos, así que tenemos algo de trayectoria, que es importante, así que vengan, se acerquen, se van a divertir, y los esperamos. Repetimos, ¿viernes entonces? Viernes 21.30, Teatro Municipal.